hola a todos simmers y bienvenidos un día más a mi canal yo soy yoana yo ya estamos con aquí en su nueva casita que lo que he hecho es rediseñar pues donde vivían yo no obviamente me la descargo de la galería es de miriam slowly vale os lo voy a dejar el videíto anterior por si no sabéis de qué os hablo vale qué vas a ser me tengo acostumbrada a casa porque la descargas un ratito venía alguien de servicios ven acá porque hemos pedido comida mira aquí hola señor qué tal hola me podría usted aceptar entrega es que bueno ya que estás tú aquí pues aceptar a tu porque él va a tardar un poco dónde estás a vale ya está llegando qué tal sí me puedes dar la que me la vas a dejar tú aquí encima gracias y gracias dale propina adaptar propina pobre hombre a las dos casi de la mañana aquí o para no darle propina a ver vamos a ir al baño se disfruta de mi servicio dejando una buena valoración no un pipí aquí tiene que haber un baño verdad yo no lo estoy viendo lo mejor porque yo soy medio estúpida mira que hay baño usa usa y a comer tengo te vas a ir a dormir no hoy va a ser el cumple porque estamos con algo y no estamos muy bien porque pasamos a entrega hoy va a ser el cumpleaños de agua y de vela y lo vamos a celebrar obviamente aquí vale quién va a venir pues va a venir en nuestros hermanos y dan y kaleb porque son los padres de ellos vale entonces lo de que no creo que no tienen padres tengo está solo la vida tengo es que siéntate siéntate ahí qué quieres dejar una nota alguien tengo cállate a q porque viene esta señora y entra por mi casa todo me va al ordenador no me jodas tan tan mal estamos ajuste de seguridad bloquear para todos a no viene a coger un diario qué pasa pero chicos vamos a ver dónde está la comida hasta aquí parece ser que ellos hoy quieren tocarme a mí las narices siéntate aquí siéntate aquí venga y vais a comeros un poco cada uno aquí y otro aquí y la cocina está pues yo no sé dónde está la cocina aquí aquí viene otra ahora vamos a ver qué es lo que pasa esto es un bug tengo tengo un bug tengo la partida de esta jugada yo vi es que dónde va hasta señora la voy a matar la voy a matar al diario cojo el diario y lo guardo así no viene nadie más al diario quiero que os vayáis todos a tomar por él hacer salir del solar por favor porque suben hacer salir del solar es que no lo estoy comprendiendo podéis iros vale ahora tengo que coger todos los ordenadores que pero por qué no comis hay señor de la cañita comer comer quieren dormir estos chicos de verdad que estrés de persona qué estrés con la pedazo piscina que tienen aquí ahora te enrrollas aquí contengo ya te lo digo yo mmm a ver qué iba a ser yo os acordáis lo que iba a ser así los ordenadores aquí aquí lo voy a meter es que mucho ordenador entonces a ver ajustar bloquear para todos menos los miembros todos menos los miembros ay estaban haciendo el objeto qué estabais haciendo no lo vi él está incómodo temporal estomacar por comer pescado devorar a ese animal pisciscola ha dejado una sensación interna repugnante ay dios que eres hijo del océano joder perdona perdón perdón no volverá a pasar te lo prometo no comas más menos ocho por qué estás haciendo café vamos a ver ahora sí podéis dormir supongo yo que la principal sala de arriba es a donde ellos iban a ir no no necesariamente verdad podéis dormiros aquí esta me gusta más dormir a mi casa están grandes pues no no sé usarlos me explico no sé usarlas es como que soy tonta omega estimulación cerebral por comer un poco con un pescado fresco pingo acaba de devorar un pescado fresco lleno de nutrientes y ácidos grasos omega 3 fabulosos para la actividad cerebral algunos sin deposito en su confianza bla 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 no van a dormir bueno más o menos van a dormir no mucho porque vamos a hacer la fiesta vale ah bueno no vas a ir a clase apu cariño si no no vas a ir a clase porque hay una fiesta fiesta a añadir acontecimiento fiesta de cumpleaños sin objetivos gracias cumpleañero es acu si acu y y vela pero bueno invitado ah mira que bonito este es el hermano invitados serían los del club vale aquí estarían todos el carácterín vamos a poner a mira podemos traer a es verdad y david no estaba me he olvidado david porque no sale como familia vale vale no pasa nada bueno a tus hermanos también tráete a toda la familia a un fetu que me haga eso con telero pues es abel y entretenimiento uno por favor aquí ahora pues a las ocho y media pues a las once gracias gracias vale gracias puede ser alguien la comida ven aquí preparar comida vamos a preparar una tarta de chocolate él despierta y vas a ayudarlo ven acá que lo vamos a ayudar habilidad de cocina adquirida a ver yo no lo veo tan señor a veces a ver me habéis dicho que lo veis muy mayor ya no es que lo veis mayor sino que aparte no os gusta a quien te llama al instituto nada no te preocupes yo que se estas uniendo si em hablar que pasa que hubo un comentario en el que me dijo joana no no me pega a ver yo a quien no lo veo mal la verdad sinceramente y hubo otro comentario en que me dijo que después cuando vayamos con ellos a jugar os lo cuento pero que naila naila sí eh porque no lo conoces ah porque es que no que naila debería irse a vivir con el novio de la hija el novio de la hija el novio de la hija nunca se ha preocupado por ella si no te has preocupado no no pero que seguridad es esta aku que seguridad es esta aku que seguridad es esta me encanta aku con el extintor pero oye ni se lo ha pensado en modo ves aquel salio corriendo donde esta ah no míralo el esta en modo drama el es el dramático en todas las relaciones siempre en el dramático en este caso es que no 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 ya ahora no hace falta mira que bien si reemplazamos ok que vamos a hacer que vamos a hacer hay una ventana aquí y un cuadro ahí cogido bueno no pasa nada puedes puedes hacer otra tarta ahora blanca eh hola siempre es un placer ver caras nuevas por el barrio el comité de bienvenida ahora a ver yo no tengo otra cosa que hacer que que venga ahora a estar aquí el comité de bienvenida tengo ven aquí invita a vecinos a entrar pero vamos se van a ir porque a las 11 hay un acontecimiento que voy a hacer fiesta de cumpleaños voy a hacer la fiesta de cumpleaños lo siento has hecho el vamos a ver este hombre me está agobiando personalmente ¿dónde está la tarta? en la tarta está aquí pasear o no continuar ay dios mio se ha quedado continúa continúa la tarta ah mira ya viene este tuchillo añade recordación de cumpleaños qué guapas tiana no me digáis que no o sea eres una diosa del olimpo del mundo ¿dónde vais? a ver quiero veros a todos ella está enfadada va a ser ejercicio hubo un comentario en el vídeo anterior que me decía es que tiana está todo el tiempo haciendo ejercicio sí david está aquí aquí está Anne surprise ah esta es Akira ¿qué tal Akira? en la sauna aquí está Bella es la que nos interesa hay alguien más que me falta verdad mira aquí están Naila y Kelly bueno no sé dónde está cada una pero por aquí no ¿dónde vas? baja rey baja vamos a a soplar las velas vamos a pedir un deseo ¿vale? vamos a pedir un deseo porque yo quiero que esto ah mira mamá aquí vamos a ver eh es que voy a soplar las velas gracias la foto es preciosa a y además velas no va a crecer ¿verdad? pulcro melómano si lo doy a lazares ambicioso ¿vale? y le vamos a poner la de la inspiración de de jenisica la dosión sí y ahora va a cumplir años Bella que es su hermana su hermana en este caso ay mira he hecho feo comido bastante ay que no veo ay chica de verdad nunca me he oído tanto como hoy el bien muy bien vale guay bueno ya han crecido los que han tenido que crecer quiero saber donde están vamos a ver es la única que no puedes quien eres tu? artista de entretenimiento es la única que no puede estar al sol y donde está Moon? en el sol ir aquí en grupo es que no vosotros no entendéis porque yo no hola Kale bueno aquí ya está hola gracias por venir papá gracias mamá es que eres precioso mamá contar una historia que pasa charlar nos vamos a ir igualmente con Moon vale nos vamos a ir con Moon porque quería quiero que los veamos a todos un poquito un poquito de pipí haz pipí mira yo tengo aquí ya tú haz lo que tú quieras ¿te parece bien? bien tengo donde está charlar con Akira charlar con el fuego vale lo que tú digas está enfermo hay que comprarte medicina mi amor me voy a ir yo contigo si te pica todo ya vamos a comprar medicina pero lo vamos a ir ahora con Moon la voy a echar para que se vaya toma medicina pero nos vamos con ella a ver si hay algo aquí un puff yo creo que ya puede acabar la fiesta de cumpleaños ¿sí? recompensa ¿no? porque no puse recompensa ah no esta estrella vale vale perdón perdón es que también se me va bueno ya has crecido y tu hermana Bella también mi vida yo ya no puedo hacer nada vale el día tiene sueño todas esas cosas la casa está muy bien lo podéis ver aquí vamos a hacer un buen ñiquiñiqui con Kengo y nos vamos a ir y vamos a dejarlos a ellos vivir tranquilos la verdad que la casa está preciosa la verdad que le quedó maravilloso a Miriam así que pues que lo sepáis mira la casa llena mierda a ver es la misma que en el jacuzzi y eso ay muy bien madre mía bueno haciendo ellos el ñiquiñiqui nos vamos nosotros a gestionar mundos y nos vamos con Moon que que vas a hacer a brillantar bueno que hay alguien no sé quién es eh a ver Moon mira el gatito por dios que guapa estás Moon de verdad se graduó es verdad eh quiero que estudien obtener permiso para beber el plasma comprar el dominio de la ser a ver vamos a ver hubo un comentario hubo un no hubo hubo varios porque yo cuando yo puse todo lo de Moon aquí lo de un cielo todo eso hubo un problema y el problema es que yo dije eh piel sensible pum pero realmente yo había elegido si seos incontrolables vale para que lo sepáis ok porque muchas me dices yo Ana no yo sé que yo soy tonta pero no llegué hasta ese punto eh pero muchas gracias a todos por eh no puedes hablar con el gato ah porque eres tonta pero eso que muchas gracias eh pero que si que le diría si seos que os lo comenté igualmente vamos a ver crear tres paquetes de plasma son las seis y media quizás ahora no podemos salir o si quien sabe vamos a ver aquí podemos cosechar todo vamos a ir cosechando todo lo que veamos por aquí mi reina y excavando pues todo lo que veamos también sabéis así que a eso me voy a dedicar hoy con ella vale eh pensé que ya había dejado de grabar soy tonta a veces si me llevo un rato callada perdón es que pensé que había dejado de grabar perdón eh a veces a mi la cabeza esta es linda no me da pa' más no no tengo bien la cabeza yo cosechar todo vamos voy a buscar cosas para excavar vale vale la he mandado a pescar vale así que que pesca hasta mañana vale como cree tenemos que crear paquetes de plasma usando peces voy a crear paquetes de plasma crear y crear hemos pescado estamos pescando un montón creo que si ella sea así ganaría un par de simoleones la verdad ella ya son 3 de la mañana yo creo que ya en esta zona ya está ahora hay que pagar facturas ¿cuánto es la factura? un momento para casa un momentito 2000 pues a pescar como una loca a encontrar peces bonita a ver pez musciélago vender no 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 que no llegamos te vas a quemar venga que te quemas nos vamos a llamar a Yuki vamos pa' casa y después vamos a casa y vamos a ver el amorío con Yuki que quiero que la veáis el cambio de look que le he hecho vale Yuki estará aquí enseguida a que me voy a gastar un momento está enfadada invitará a entrar podemos verla no le he hecho mucho la verdad hasta luego ya entró juega con él Yuki mi niña relájate es que no tengo luz en casa está guapa no es que no sabía como ponerla la verdad algo simple vale vamos a hacer algo ver vídeo gracioso vale vas a ver vídeo ah no te va a lanzar un beso a coquetear te puedo pedir dinero te puedo pedir dinero no puedo pedir dinero no puedo pedir tu dinero es que necesito dinero yuki yuki con mil cinco leones yo le voy a contar la historia de mi vida le voy a contar la historia de mi vida le voy a contar que no tengo dinero ahora solitario vale la friki nos vamos a la friki no puedo te quema enamoramiento expresa la admiración yuki tú que opinas tú que hacemos yuki yo creo que nos entiende nos va a hacer un regalo ay gracias cuánto me has dado quinientos simoleones muchas gracias ya puedo pagarme facturas muchas gracias yuki de verdad vamos a ver eres mi prefe vale vas a limpiar eso vale límpialo límpialo dónde está yuki ah se estaba bañando claro ella puede bañarse porque claro me pagó yo creo ya sé lo que pasa yo ya sé lo que está pasando aquí me acabo de dar cuenta ahora es que no 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 razonamos joana qué haces bueno yo hago lo que a mí me da la gana tengo algún inventario que pueda vender no hombre habrá algo aquí que yo pueda vender que sea muy caro la verdad el qué no lo sé así que da igual ayuki cariño mira te voy a contar un secreto a ver dónde puedo ponerle yo esto ayuki a mí no molesta ¿no? me quedo con décimo leones pero bueno tú quieres ser mi compañera de claro porque yo creo que ella es ella quiere ser mi compañero pedir consejo creo que ella quiere ser compañera de casa pedirse nueva compañera yo creo que sí quiere ser es que ella no me dejes esto en el suelo bonita ya no puedo colocarlo en el inventario oye tú quieres ser mi nueva compañera de casa bien me entusiasma mucho que vayamos a compartir casa si liberas algo despacio alrededor de mi cama tendré sitio para mis cosas vale asignar ah mira sí asignar cama a yuki la verdad eso es tu cama mira te voy a dar un beso porque ya que estás aquí no es vivir juntas tipo súper romántico es un yo me voy a ir a la universidad yuki y no sé tú estás en tu casa la casa es muy grande siéntate ya pedimos lo de la universidad me voy a guardar ya ha enviado becas solicitar becas vamos allá vale voy a ver porque tiene correo coge el correo por favor gracias por registrar tu casa en el consejo vampírico esperemos que disfrutes de estos sequos por haber participado paquetes semillas abril las vendo 30 nada más vale estamos fatal vamos a ver podemos probar dormir no podemos probar primero a yuki donde está yuki esto va a salir muy mal pero yo le diría a yuki podría beber plasma podría beber a lo mejor me va a decir que no por supuesto te ofrezco mi muñeca super bien a ver claro esto yo saco una foto y vosotros os quedáis como flipados vosotros pensáis que estamos convirtiendo yuki verdad a ver ahora le dice para ya te estás pasando chica la vas a dejar secada pobre chica la vas a dejar secada es que ella de por si ya no ya ya es que te has pasado te has pasado gracias como que ponía como especialista en plan siento una especial aprecio por esa extraordinaria bebida que satisface todo antojo gracias de nada vale basta a dormir un ratito venga me temo que es tu unidad doméstica doméstica no doméstica eh si pero sigue durmiendo reina produciendo energías limpias sigue durmiendo hola tengo un regalo especial para ti por ser tan buena persona madre mía bailar no ven aquí invítalo a entrar venga anda que ese también es tu hermano es que estaba durmiendo sabes me has pillado ahí el gato juega que me has dado es que me regaló una guitarra un trozo un trozo de carne eres vampiro pues toma un trozo de carne ¿pa' qué? pues no lo sé dile al gato que qué guapo es ¿dónde está Yuki? ahí estaba aquí hola Aku es que tú has venido aquí pero es que yo quiero estar con Yuki está incómoda claro del frío escucha no re-roll tengo 40 simoleones madre mía esto es romper no muestra su mirada ah bueno estamos todos aquí hablando ah mira eso ya se cumplió muy coqueta quiero saber si sale el gurillo charlar contar una historia graciosa venga la voz de Yuki es buena yo no la escucho mucho tanto como unirse a la unión doméstica no porque veo muy solitaria pero eso de que de que ahí entre salga venga cuando quiera yo creo que está bastante bueno creo que está bastante bien necesitamos obtener permiso para pedir el plasma de tus dos sims vale re-roll ¿dónde está Aku? cuéntame porque tu hermano supongo yo está haciendo una tarta claro podría pedir permiso por supuesto te ofrezco mi muñeca madre mía todo el mundo me va a ofrecer la muñeca comprar el dominio de la sed esto es adquirir experiencia para desbloquear y gastar puntos de poder en el dominio de la sed a ver dominio de la sed dominio de la sed ¿es este? no enfermedad eterna proyección tiene que ser por aquí hipnosis manipulación sueño ausencia resistencia al sol que es el que queremos el dominio de la sed ¿dónde está? me lo estoy pasando aquí tengo que llegar a ser madre mía vale vale ok no pasa nada todo muy normal me voy a dar una ducha y ya nos vamos a ir con Nail vale vamos a dormir casi la hago dormir ahí y vas a dormirte ¿vale cariño? y 40 simoleones dadme ideas para ganar dinero porque si no ya vino el bladis ¿lo visteis? hola hola bueno no pasa nada me voy a ir a gestionar mundos más o menos ahí ya está perfectísima nos vamos a gestionar mundos nos vamos a ir a Oasis Spring y vamos a irnos con ellas dos porque no las vi mucho la última vez y me gustaría verlas un poquito más a ver de ellas os comento varias cosas una de ellas es que me habéis dicho que se mude eso el novio de ella el medio novio con ellas pero ¿qué pasa? a ver pedirle salir a ver vamos a buscarlo en amoríos ah bueno sí con este tortolitos compatibilidad buena a ver lo que escucháis la esto yo a este chico yo no lo veo interesado en su hija yo lo voy a invitar a venir no va a venir creo porque es de noche no lo llame este iba a decir porque no va a venir no va a venir no va a venir ¿lo vas a ir a dormir? ah sí sí viene ¿puedes bajar? puedes ir aquí por favor que ya él está aquí ¿podrías ir aquí? venga él ha entrado a limpiar bueno al menos hace algo ¿qué tal? cuento un chiste quiero saber qué hacen porque él no se ha preocupado por su hija o sea quiero saber si soy yo que no me he preocupado yo por verlo a él preocupado o cuál es el problema es que no ah vale te vas a sentar veis la niña es igual que él habla del futuro juntos a ver qué te dice yo no quiero que se mude con ellas mejor son las que van acompañadas que dos mujeres pues pueden ellas solitas el problema es que tiene cero simoleones ¿vale? no tienen tantos simoleones ellos no tienen que a ver que en un momento dado se lo pedimos a dana o lo que sea ¿qué vas a hacer? ligar no pero quiero que me diga el álbum romántica hay una palabra hay una con esto hablar acerca del futuro juntos será niño si vas a ir a cagar te jodes poqueteo hablar acerca del futuro juntos a ver si es eso no ahí le ha salido lo de enamorado pero no es eso hablar sobre el estado civil ahí creo que eso es lo que me dice yo te amo y tú me amas es la mejor relación posible ¿te gusta lo que ves? yo intentando quizá que no en todo el momento pero bueno claro que sí claro me va a decir él a mí que no yo me voy a ir a dormir vale si tú quieres bueno te voy a echar ya ya es hora de que te vayas enviar a casa mañana estaremos con la niña a ver qué haces pero igualmente esta es la cama de ella sí quiero que ella recoja dinero ella quiere ser super madre es claro que sí hay que buscar trabajo o sea que mañana lo primero que vas a hacer es buscar empleo a ella no la veo yendo a la universidad sinceramente como os digo que a mí si la veo yendo a la universidad os digo que a ella ni de coña la veo yendo a la universidad como a la otra hermana sí la veo aunque la he dejado al instituto me entendéis pero a ver tú eres todo esto algo que te guste mucho la pillería el violín y la carisma pues te voy a meter claro es que hola mi niña buenos días qué tal no no te vas a hacer un cuenco de desayuno vas a venir aquí vas a usar te vas a dar una duchita te vas a cepillar los dientes y tu madre como buena madre que es dime que pones romper no va a servir el desayuno porque tiene que aprender no puede porque es tonta la niña prepara comida pues prepara comida no podemos por no tenemos juntos es que me está criminal yo creo que le pego a criminal porque es de pillería y taxi sí realizar intervenciones de pillería sí tienes hambre voy a vender estos dos pescados a ver si así puedo servir el desayuno una macedonia la niña tiene hambre claro has hecho los deberes reina ah mira hay una trucha que has pescado mira que bien pedir consejo está tu madre para consejos vete a ver a ver lo que le va a decir le voy a decir que le ayudo a cocinar me han hecho un regalo que me parece una bobada quiero cambiárselo a algún amigo y devolverlo podríamos venirnos a cocinar madre está intentando hacerlo lo mejor posible yo viendo esto veo a Naila a ver como me lo estoy enfocando la situación la estoy enfocando a que Naila no sabe ser madre Naila estuvo en casa de Fetu y de Dana porque ella yo no la veía capacitada ni ella ni nadie creo que la veíamos capacitada para irse le diera la oportunidad de tener esta casa e irse y ella pues no va a decir que no pero está yo creo que estaría agujonada porque ella solo con su hija ya no sabe ni hacer una macedonia son las 8 ya se le hizo tarde el niño tiene que ir al cole la niña no ha comido guárdatela en el espérate un momento podrías a ver poner en bolsa al muerto puedes colocarla en el inventario vale y vas a ir a clase vale estás pensando en tu hermana pero yo estoy pensando en tu hija en que me vas a limpiar esto me vas a guardar esto que vas a hacer un pipi te vas a pedir un café aquí pedir un café por favor te pides un café y empezamos a buscar dinero como locas bueno y como hay una señora aquí ah esta es la del médico presentación educada me voy a presentar educadamente para hacerle cosas de pillería hola tómate el café me acabo de dar cuenta que el café cuesta simoleones no pasa nada chica a ver si entro a Dios mío a ver si entro a algún lado para quitarle esos ojos te comento mi niña pillería bromas de que es esa mancha vamos a hacer cosas pillería no no te vas a ir cerda asegurar ser un cerebro del clima no 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 oye señora 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 gracias en medio no lo veo yo estar en medio del paso pero hoy mañana saliera cosecha ahí puede ganar muchos simoleones tenemos que mensaje de amor al sacar el almuerzo de la mochila alma ve algo rojo dentro en una nota de forma de corazón en la que pone me gustas seguramente sea del chico nuevo que siempre la está mirando yo mira vamos a preguntarle nunca he hecho eso el nuevo está solo porque aún no tiene muchos amigos cuando alma enseña la nota este la malinterpreta no te conozco de nada y lo peor es que la cotilla de clase justo se asoma por una skin y lo ves juntos por horrible que parezca la situación pronto será mucho peor bueno no pasa nada que tal no no te vas a ir porque te ves una broma voy a preguntar pues ya te lo has bebido tú dime que ya te lo bebiste vale si tenemos que realizar interacciones de pillería lo veis así que pues vamos a hacer eso porque yo quiero que ella me encanta Homero Homero es que me encantas tío es que me encantas por favor que estilazo que rollazo madre mía de verdad hola niña tú deberías estar en el co... ¿tú? Borja Family Borja Borja Family Borja Borja Family Borja Family es mi medio hermano porque es... ya me sonaba a mi de algo Borja que yo lo dije mucha gente ¿de qué es esa mancha? vamos a hacer cosas de pillería y mitras y dedos aquí está aquí está aquí está el viranú Nuria completado ah ya está ya estaría nivel 6 ya estaría mi niña ¿qué pasa aquí? trabajo en 7 horas y trabajo todos los días me encanta vale pues bueno mientras tanto estamos muy bien la verdad vamos a cosechar todo venga vamos a cosechar cositas ¿vale? cosechan vamos a ver todo lo que tenemos para cosechar yo creo que aquí hay bastantes cosas limón ¿esto es una piedra? no como no tenemos simoleones hasta que venga alma podemos cosechar cositas cosechar cebollas excava esto es común con ella tenemos como un depora rica no sé explicarlo porque no no llega a ser un depora rica porque no está pobre porque siempre que queramos podríamos conseguir dinero me encanta esto podemos conseguir dinero ¿vale? pero si es verdad que está pobre porque ella no se sabe gestionar ¿no? porque está sola no sé me gusta montarme esa fantasía para ella ¿vale? igualmente la fantasía me la voy a montar mejor creo yo que me inventaré las cosas mejor en algún momento y haré que pasen cosas seguramente para darle un poco de sentido ¿no? porque la ser últimamente pues está muy bien porque la estamos pasando bien por lo menos yo y os espero que vosotros también pero yo sé que os gusta mucho el drama a mí también aunque pues ahora pues no podamos hacer tanto drama porque es que me es un poco imposible la verdad ¿dónde está mi casa? vale si mi casa es esto voy a venir a pescar aquí venga esta es que está con el teléfono que pesada vale hemos encontrado esto eh no extraer José ¿qué es esto? montón de basura se ha muerto Misaki mira tú a mí que me importa esto lo podríamos vender y esto y esto 235 Alma ha acabado las clases mejoró y lo está haciendo muy bien pero sus profesores creen que podría mejorar claro que sí mira aquí está tu tío presentas es tu tío no deberías de presentarte a tu tío es tu tío es que es tu tío sale aquí que es tu tío ¿por qué me tengo que presentar a mi tío? bueno no pasa nada ¿qué tal? pedir mira las nubes pues será ¿dónde andas? no vayas a tocar el violín coge otro sitio aquí ir a pescar venga que ahí que sacamos dinero venga lo necesitamos para la niña ¿vale? habilidad de creatividad ¿dónde estás? ¿mirando las nubes? sí mira mira la abuela aquí cuéntale la historia la abuela deja de ver a las nubes con tu tío y ahí empieza a trabajar ¿se ha trabajado hoy? perfecto ay abuelita querida bueno tu tía claro vas a ser amiga bien podríamos llamar a él y a surprise ¿verdad? vamos a ver surprise se lleva bien ah bueno y say neb ah que está aquí acciones vamos a hacer un grupo anda vamos a hacer un grupo todos los niños y niños voy a poner aquí o algo así niños pero de la familia nada de niños raros sería en surprise es la hermana es que son iguales pero no la voy a invitar a ella vamos a poner aquí requisitos etapa de la vida niño a ver que niños más hay Carmen esto supongo yo que sean es que estos son claro son hermanos de mi madre son mis tíos también vale traemos a esta y a Eva por ejemplo que me han caído bien vale venga ah una fotito un pescado vale iniciar la unión para que vengan todos claro y si ella se divierte también deberías de ir al baño ¿vale? pescando aquí a ver si pescas algo ha pescado un guppi un pez besador bien ella está pescando poco pero está pescando ir al trabajo ay dios mío perdón y este look de malota ¿qué me estáis contando? a ver bloquear para todos menos lo mismo una unidad doméstica Naila se va a trabajar mira a tu padre invitar a entrar habla con tu padre trabajar duro venga hola papá ¿qué tal? bueno voy a hablar un poquito ¿dónde está él? quiero buscar a N ¿estás con Hillary? no ¿podrías llamarla? no eh citar lo que estáis es en la silla ¿vale? que está está en la mierda la silla hacer tonterías venga que te hagas amiguita de ella podríamos ir al parque o no a hablar familia de pillería como tu madre ponle calajas y esas a hablar de juguetes vamos a anclar esto tal vez un familiar es que es guasona sí pero ya sois amigas ¿no? es que con hacerse amiga ya lo soy bonita ya lo soy aquí está Zaynep hacer el tonto poner cara tontana juega con ella eh y pimita claro voy a sacarme una foto con ella hacerse foto con él claro ponle cara en tu traina es que ella es la tía de ella es un poco raro tiene los dientes igual me acabo de dar cuenta ahora esta foto sale mal esta más o menos sale es que ella tiene una cara de bacalao ay en es preciosa yo os dije que ella se la quería como protagonista una serie aparte mamá hasta que hora trabaja hasta las 12 por lo menos ¿no? sí bueno son las 9 creo que va siendo hora de que puedes echar tú esto de que finalicemos la reunión y voy a ir para casa ¿vale? gracias por estar aquí ella está aquí tienes hambre mi vida tienes hambre ven a comer algo coge sobras y a dormir ¿qué quieres? hacer una foto ah tu padre está aquí mirando a la nada ¿qué te pasa? hola papá ¿qué tal? un amistoso un te voy a compartir ideas claro idea de carisma es creativa ella centrar una historia escuchar historia escuchar historia incórtelo con maldad a tu padre no pues nada es tu padre tampoco ha estado mucho deber irme ya se ha ido si era zorro no pasa debería estar aquí hasta que venga mi madre se lo pienso decir se lo vamos a decir ¿verdad mi niña? ¿sabéis qué pasa? que no tengo un libro y no tiene libro de comprar libros del colegio bueno podríamos comprar un diario diario blanco y aparte libros de trabajo de deberes de colegio ¿vale? esto para acá y esto para acá esto lo haces ¿dónde estás? claro venga y vamos a escribir en el diario no sé cómo va a escribir en el diario ni lo que va a escribir la veo un poco dramática en un rato llega mamá ella no se va a acostar hasta que mamá no venga porque mamá le va a contar un cuento si puedo le contamos un cuento para dormir ¿vale? 528 simoleones ascenso a ratera a Naila han ascendido a ratera ahora gana 4 simoleones más por hora emblemas de espionaje ahora vemos eso de los emblemas de espionaje ¿qué es esto? que no lo puedo ver me ha hecho gracia ¿lo puedo vender? pues lo vendo ¿dónde estás? tienes mogollón de sueño yo lo sé cariño yo lo sé tira para casa venga la mala va a dormir la va a acostar ¿no? a morir venga que nos vamos dame de esa duenda hazme el favor ponte este más que sea ¿le vas a arropar? me voy a ir con esta imagen porque ella va a poder con todo yo lo sé yo lo sé espero que os haya gustado dejadme abajo en los comentarios pues todas las cositas no sé si os parece bien esta pequeña historia como paella no sé si os he estado pensando yo creo que es una buena historia ¿no? que ella salga adelante y pues nada si os ha gustado no olvidéis darle al botoncito de me gusta también te puedes suscribir a mi canal si no lo estás y acuérdate que te quiero muchísimo hasta mañana no 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 ¡Gracias!